La doctora Sara Echegaray, que es máster en, una máster internacional en mastología. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. En realidad, no es doctora, es magíster. Soy doctora, soy médica, sí, soy mastóloga acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología y tengo el máster internacional en mastología también. Bueno, afortunadamente, sí, mil, mil. Bueno, mil preguntas, Marisol hizo una lista de preguntas. Sí, estábamos repasando, pero digo, hay tanto para hablar. Una de las cosas es que la enfermedad está apareciendo cada vez en mujeres más jóvenes. Sí, sí, cada vez se ve más. Vemos más en consultorios pacientes a edades más tempranas. Es algo que se viene viendo a nivel mundial. Se sabe que a partir de los 35 años empieza a aumentar la incidencia de cáncer de mama. Si bien ese aumento a veces no justifica empezar con los estudios antes, pero bueno, es algo que estamos viendo y es todo un tema porque, bueno, irrumpen una etapa de la vida donde la mujer está con todos sus proyectos, tantos profesionales como de maternidad. Entonces es una crisis bastante importante y la vivimos a diario en la consulta. Pero, perdón, pero digo, si cada vez aparece el cáncer en mujeres más jóvenes, sí va a haber que rever esto de insistir con que se realicen los chequeos a partir de los 40 años. ¿Habrá que empezar antes o la metodología deberá modificarse? Sí, es lo que se está discutiendo cada vez más. Estamos en la era del tratamiento personalizado en cáncer de mama y también va a una personalización de los diagnósticos también. La Sociedad Argentina de Mastología recomienda comenzar en una paciente de riesgo promedio a los 40 años con sus estudios de screening, que es la mamografía. Pero hay ciertos pacientes, ya sea por antecedentes familiares, porque son portadoras de una mutación genética o porque tienen ciertas enfermedades mamarias benignas, pero que son marcadoras de un mayor riesgo, que ya nos señalan otro riesgo. Y a esas pacientes sí, a los 40 años empezaríamos un poco tarde el control. Entonces en esas pacientes sí tenemos que empezar antes. Y es lo que se está reviendo ahora a partir de nuevos estudios, de hacer también un diagnóstico y un screening más personalizado en estas pacientes. Recién hablábamos con las chicas, con la legisladora y la paciente. Recién hablábamos un poco de los miedos, no me hago los estudios porque me da miedo, no me lo hago porque el año pasado me lo hice y me dolió. Con tocarme abajo de la ducha una vez por semana, suficiente. Sí, son todos los mitos que siguen existiendo en cuanto a esta enfermedad y que desgraciadamente funcionan como una barrera también al diagnóstico precoz, porque a veces no depende tanto de la accesibilidad a un sistema de salud o a una cobertura médica, sino creencias muy propias de la paciente. Bueno, esos que nombrás son los más clásicos. El miedo a encontrarse algo es la barrera más grande, porque hoy en día el cáncer de mama es curable, entonces por eso insistimos tanto en el diagnóstico precoz. A mayor edad que tenga la paciente más riesgo, que es una creencia que, bueno, yo ya soy grande, ¿para qué me voy a revisar si tengo menos riesgo de tener cáncer de mama? La mamografía es un estudio molesto, pero que no genera tanto dolor, entonces hay que hacerlo, nos permite diagnosticar cánceres antes de que sean palpables, que es la herramienta que nosotros tenemos hoy en mama. Hay algo que remiten todas las mujeres. Sí. La que tiene mamas más grandes, porque es muy grande, y que le duele porque es grande, y la que es chiquita porque la máquina no agarra tanto, entonces... Hoy con las técnicas nuevas en realidad la compresión es bastante... Es tolerable, es tolerable. Es molesto, pero es tolerable, y el volumen mamario no nos afecta en cuanto a la técnica con los equipos nuevos, y tampoco hay relación con el volumen mamario y el riesgo de cáncer, que es una creencia también. También. Que más mama, más riesgo, menos mama, no tengo tanto riesgo. Otro mito. Otro mito que hay que desterrar. Por ahí cuando uno lee sobre las causas del cáncer de mama, más allá de los antecedentes familiares, lo que lee es que tiene que ver con el estrés, con la vida sedentaria, con la mala alimentación, con malos hábitos, con cuestiones ambientales. ¿Es tan así o lo emocional tiene gran incidencia? Son todos factores de riesgo que están demostrados para, no solo para cáncer de mama, sino para todos los cánceres en general, la alimentación, el estilo de vida, los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, están demostrados que aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero no son factores determinantes. O sea, falta una susceptibilidad genética donde todo lo ambiental actúe y que ahí se produzca el fallo en la célula y recién ahí empieza el cáncer. No son factores únicos, pero están demostrados y se explica, cuando uno ve las estadísticas, las diferentes incidencias en distintos países y continentes de los distintos tipos de cáncer. Y lo que nos diferencian son todos estos hábitos y estos estilos de vida. Sí, está demostrado. Entonces, en mama, sobre todo el tema del ejercicio, la dieta, influye mucho en pacientes que ya han tenido cáncer de mama. Está demostrado que mantener el peso, llevar una dieta saludable, disminuye el riesgo de recurrencia. O sea, que nosotros hacemos mucho hincapié también en el consultorio, no solo en el tratamiento farmacológico, sino también en este cambio de estilo de vida que tienen que llevar las pacientes. Hay gente que pone el problema muy afuera. De hecho, también hemos escuchado, en muchos casos, no solamente por el tema del cáncer de mama, esto de, viste el deportista, era tan deportista y se murió en el medio de la cancha, ¿por qué voy a alargar el pucho? Si se murió el otro que era sano, y en realidad no es así. No, no es así. Es importante el estilo de vida. En esto de que cada vez la enfermedad aparece en mujeres más jóvenes, aparecen otro tipo de preocupaciones. Por ejemplo, la preservación de la fertilidad. Ese es un punto a atender muy importante, ¿no? Fundamental. En pacientes jóvenes, que la gran mayoría está en pleno desarrollo de su actividad profesional, muchas todavía no han tenido hijos y no se lo planteaban a corto plazo, es un tema que nosotros lo tenemos muy presente, y cada vez que tenemos el diagnóstico de un cáncer de mama en una paciente joven, que todavía no cumplió con sus deseos de fertilidad, nosotros la derivamos siempre a una consulta con el especialista para que haga la preservación de la fertilidad. No solo por el tratamiento en sí, sino que también después de la cirugía, los tratamientos iniciales, hay muchos tipos de tratamientos hormonales que por lo menos se dan un mínimo de cinco años. Entonces, también lleva mucho tiempo, lleva a diferir la maternidad. No solo el efecto en sí, citotóxico, que puede... tener esa medicación. Claro, porque hay drogas que pueden, digamos, dañar de alguna forma el ovario, disminuyendo la reserva ovárica, que eso afecta la fertilidad, pero también hay una postergación hasta que terminen los tratamientos preventivos. Entonces, esos dos factores nos afectan mucho en el tema de la preservación. Pacientes de 30, 35 años, que lo van a tener que diferir hasta los 40, que sabemos a veces, o más, que ya empieza a declinar la reserva ovárica de la mujer, entonces, es un tema a tener muy en cuenta. ¿Y ya has podido ver por qué cada vez se dan mujeres más jóvenes? Es algo que se plantea en todos los congresos. Evidentemente, el estilo de vida influye mucho porque vemos pacientes jóvenes y uno pensaría que tienen alguna mutación genética o algún factor genético que las predisponga, y muchas de ellas no tienen ninguna mutación genética. Entonces, evidentemente, todos estos factores ambientales están incidiendo de alguna forma en la expresión de nuestros genes. No se puede determinar todavía porque no tenemos nada todavía para hacer en ese caso, pero es lo que se está viendo. Sí, sí, sí. Evidentemente es importante. Yo creo que fácil, tres, cuatro veces por año, hacemos este tipo de notas, más allá de que este es el mes y hoy es el día específicamente. Pero yo recuerdo una nota, y esto fue como un poco fuerte, a pesar de que el porcentaje es mínimo, recuerdo un médico diciendo, y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Sí. ¿Sucede? Sí, existe el cáncer de mamá en el hombre, es mucho menos frecuente, estamos hablando de un 1% de los casos. Claro, claro. Por eso no hay estrategias de screening a nivel poblacional, pero es importante que lo nombren y tenerlo en cuenta, porque generalmente el diagnóstico en los hombres es en estadios más avanzados. Claro. Justamente porque el hombre no tiene esto de todo el tiempo, que le estén remarcando de que se tiene que revisar, que cualquier nódulo, retracción, cualquier hallazgo físico en la mamá, lo tiene que llevar a la consulta. A muchos hombres les da vergüenza consultar, ir al ginecólogo, cómo el hombre va a ir al ginecólogo por una consulta. Entonces, también esto lleva a que los hombres se presenten en estadios más avanzados, y obviamente un diagnóstico en un estadio más avanzado impacta directamente en el pronóstico a largo plazo. Así que es importante que los hombres también se revisen, y ante cualquier duda, sin vergüenza. Y es más fácil para nosotros. Y es más fácil porque la mamá es más chica, está más... Es más chata, claro. Exactamente. Entonces es más fácil sentir que hay algo. Es más fácil encontrar algo. Bueno, doc, hacemos un alto porque han llegado más mensajes al 261-344-4444. Nuestro WhatsApp que está abierto desde el comienzo del programa para generar el ida y vuelta de siempre con ustedes. Estamos hablando de cáncer de mamá. Hola, soy Fabiana Noli. Hola, Fabiana. Hoy, en el día del cáncer de mamá, justo hoy, hace dos horas me hice una biopsia. Sean fuertes. Háganse los controles siempre. Vamos, soy fuerte. Tengo 65 años y hago mis controles todos los años. Nunca tuve cáncer, gracias a Dios. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo una sola vez me hice una ecomamaria. Tengo 28 años. No me salió nada, gracias a Dios. Pero tenía miedo de algo. Pero siempre es necesario hacerlo. Hola, tuve cáncer de mamá hace 12 años. Pasé por quimioterapia y rayos. Nunca dejé de trabajar. Sentí un gran apoyo del entorno que me acompañó durante esa etapa tan especial. Es cuestión de no bajar los brazos y seguir adelante. Hola, hermoso el programa. Trabajo en el Instituto de Imágenes en el área de informes. Me llama poderosamente la atención la cantidad de niñas de entre 20 años con cáncer de mamás. De entre 20... No sé si quiso poner otra edad. Claro, gracias por tratar este tema. Saludos. 20 años. Así de jóvenes. Voy a leer el último. Hola, soy Belén. Mi mamá Margarita tuvo cáncer de mamás en 2014 y 2015. Gracias a Dios. La tengo viva y bien. Este año le toca su control. Besos. De 13 a 20 años dicen que aparecen niñas con la patología. ¿Es así? Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Ah, muy raro. Poco frecuente. Sigue aumentando el riesgo, como hablábamos. Sigue aumentando el riesgo. Sigue aumentando el riesgo. O sea, ¿a más se dan más riesgo? Además, los dos factores más importantes para tener cáncer de mama es ser mujer y cumplir años a mayor edad, más riesgo. Por eso, a veces, muchas campañas del sector público se enfocan más a partir de los 49 años, que es con la franja etaria donde más diagnóstico uno va a realizar. Eso en la parte pública. En realidad, la idea es empezar a los 40 años porque se sabe que viene aumentando la incidencia. Yo pregunté después de los 50, porque en realidad muchas relacionan con la fertilidad, con la etapa más activa, fértil. A partir de los 50 es cuando más se empieza a ver este pico de aumento de la incidencia. Por eso, la mayoría, hay campañas y en la parte pública, digamos, el Instituto Nacional de Cáncer a veces recomienda empezar a una edad más tardía de lo que recomiendan en el resto de las sociedades, pero es justamente como para enfocar todos los esfuerzos diagnósticos donde más cáncer voy a encontrar. Pero es importante aclarar que lo ideal es empezar a los 40 años porque que sea más frecuente a partir de los 50 no descarta que a menor edad pueda aparecer. Doctora, bueno, hemos hablado de la enfermedad con sus buenas y sus malas, ¿no? Sobre todo hemos mencionado las malas, esto de pasar por quimio, por rayos, tener que preservar la fertilidad cuando sos joven porque se puede ver afectada. El hecho de tener que continuar por años con una medicación. Pero si tenemos que señalar lo bueno y que es muy importante es que más del 90% se cura. Esto tiene que quedar, ¿no? Sí, sí. Porque por algo insistimos, chichaneamos tanto con el tema de háganse los chequeos, la detección precoce es importante porque agarrada tiempo en la enfermedad se cura. Sí, lo vemos en el consultorio, pacientes que ya terminaron sus 5 años de tratamiento, que están bien, que vienen a los controles ginecológicos. Tenemos pacientes que han sido mamadas después de los tratamientos, así que por eso insistimos tanto con la única herramienta que tenemos es la detección precoz. La mamografía no previene la aparición del cáncer. Lo que nos permite es encontrarlo apenas está apareciendo, entonces tenemos que salir a buscarlo al nódulo. Entonces, insistir con esto, octubre es el mes de visibilización, pero es todo el año. En realidad hay que hacerse los controles todo el año y este mes el que no se haya hecho el control, la idea es que se acuerde y diga, bueno, me lo tengo que ir a hacer. Porque una vez al año es suficiente. Una vez al año es suficiente y revisarse siempre también, porque si aparece algo, no importa que yo me haya hecho el control hace dos meses, si me encuentro algo tengo que concurrir igual al médico, que es la importancia del autoexamen también. Doctora Sara Echegaray, un placer. No, gracias.